Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname, toma mi vida Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de nuestro Padre Celestial Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu espíritu Estamos celebrando en este domingo Parte de la octava de Navidad El Día de la Sagrada Familia de Nazaret Así como también estamos finalizando otro año Es por eso que en esta Eucaristía En esta celebración de manera especial Vamos a dar gracias por el año que Dios nos ha regalado Las gracias y bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros Vamos también a ofrecer el próximo año que empieza Y lo hacemos de manera especial por la intercesión de la Virgen María De San José También a través de la Sagrada Familia de Nazaret Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados Y a preparar el corazón delante de su misericordia Para celebrar dignamente esta Eucaristía Tu Jesús, Hijo de Dios Que nacido de la Virgen María Te hiciste nuestro hermano Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tu Jesús, Hijo del Hombre Que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tu Jesús, Hijo único de Dios Padre Que haces de nosotros una sola familia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia de todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos al Señor Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Señor, hijo Jesucristo Señor, hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro hablar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Señor Dios y Padre nuestro Que en la Sagrada Familia Nos ofreces un verdadero modelo de vida Concédenos que imitando en nuestros hogares Las mismas virtudes Y unidos por el amor Podamos llegar todos juntos A gozar de los premios eternos En la casa del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquellos días La palabra del Señor Llegó a Abraham en una visión En estos términos No temas, Abraham Yo soy para ti un escudo Tu recompensa será muy grande Señor, respondió Abraham ¿Para qué me darás algo Si yo sigo sin tener hijos Y el heredero de mi casa Será Eliezer de Damasco? Después añadió Tú no me has dado un descendiente Y un servidor de mi casa Será mi heredero Entonces el Señor Se dirigió En esta palabra No Ese no será tu heredero Tu heredero será alguien Que nacerá de ti Luego lo llevó afuera Y continuó diciéndole Mira hacia el cielo Y si puedes Cuenta las estrellas Y añadió Así será tu descendencia Abraham creyó en el Señor Y el Señor se lo tuvo en cuenta Para su justificación Y le dijo Ya no te llamarás más Abraham En adelante tu nombre será Abraham Para indicar que yo te he constituido Padre de una multitud de naciones El Señor visitó a Sara Como lo había dicho Y obró con ella Conforme a su promesa En el momento anunciado por Dios Sara concibió y dio un hijo a Abraham Que ya era anciano Cuando nació el niño Que le diera a Sara Abraham le puso el nombre de Isaac Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor se acuerda eternamente de su alianza El Señor se acuerda eternamente de su alianza Den gracias al Señor Invoquen su nombre Hagan conocer entre los pueblos sus proezas Canten al Señor con instrumentos musicales Pregonen todas sus maravillas El Señor se acuerda eternamente de su alianza Gloríense en su santo nombre Alégrense en los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Busquen constantemente su rostro El Señor se acuerda eternamente de su alianza Recuerden las maravillas que él obró Recuerden las maravillas que él obró Sus portentos y los juicios de su boca Descendientes de Abraham su servidor Hijos de Jacob su elegido El Señor se acuerda eternamente de su alianza Él se acuerda eternamente de su alianza De la palabra que dio por mil generaciones Del pacto que selló con Abraham Del juramento que hizo a Isaac El Señor se acuerda eternamente de su alianza Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios Partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia Sin saber a dónde iba También por la fe, Sara, siendo estéril Recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada Porque juzgó digno de fe al que se lo prometía Y por eso, de un solo hombre Y de un hombre ya cercano a la muerte Nació una descendencia numerosa Como las estrellas del cielo E incontable como la arena que está a orilla del mar Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba Presentó a Isaac como ofrenda Él ofrecía a su hijo único Al heredero de las promesas Aquel de quien se había anunciado De Isaac nacerá la descendencia Que llevará tu nombre Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder Aún para resucitar a los muertos Por eso, recuperó a su hijo Y esto fue como un símbolo Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés Para la purificación Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea El niño iba creciendo y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguimos celebrando en el marco de esta octava de la Navidad En el nacimiento de Jesús Hoy lo hacemos de manera muy especial Celebrando a la Sagrada Familia Y por eso escuchamos este Evangelio En el que son María y José Quienes llevan a Jesús Para presentarlo Para ofrecerlo a Dios Padre en el Templo Este episodio que conocemos como la presentación del niño Jesús En el Templo Es decir, Jesús que nos fue dado Jesús es el gran regalo que recibimos de Dios Tanto nos amó Dios que nos entregó a su Hijo Este niño que nos es dado a su vez Viene a ser entregado O sea, su vida es una entrega Esta dimensión de entrega, de ofrenda Ya está presente desde los inicios Desde su nacimiento Y es la dimensión que hoy se acentúa Este niño que nace es ofrecido al Padre Y esta ofrenda se hará definitiva en la Cruz del Calvario Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Esa entrega llega a la Cruz Por eso recibimos con alegría a Jesús Este niño que viene a nacer en nuestro corazón En nuestra vida Teniendo presente la entrega de Jesús Jesús viene a entregar su vida Hasta las últimas consecuencias Hasta entregar su sangre Para salvarnos Este niño, Jesús Por los designios de Dios Nace en el seno de una familia María, su madre biológica Y José, su padre adoptivo Santa María y San José Lo que conocemos como la Sagrada Familia Es así también que en este domingo Valoramos, descubrimos La importancia que tiene la familia Dios mismo quiso nacer en el seno de una familia Una familia piadosa Como decía el Evangelio Que cumplía lo que Dios pedía Y a su vez, este Evangelio nos dice que Jesús crecía Se fortalecía Lleno de sabiduría y de gracia Esto lo hacía en el marco de su familia Por eso vemos la importancia que tiene Y esto nos ayuda a mirar cada uno Quizá haya distintas situaciones Distintos roles Quizá haya abuelas, abuelos Padres, madres, hijos Bueno, cada uno tendrá su familia particular Y tendrá sus distintos roles Pero esta celebración lo que nos invita Es a redescubrir, a valorar Y a tratar de poner lo mejor de nosotros Para potenciar nuestra propia familia Viendo, bueno, la gracia La bendición que implica hacia nosotros Y desde nosotros hacia los demás Por ejemplo, si sos una abuela Si sos un abuelo Bueno, siendo una buena abuela Vas a estar mejorando la vida de tus nietos Si sos una madre que estás allí escuchando Como buena madre vas a estar mejorando La vida de tus hijos Así como le pasó al propio Jesús Gracias a la Virgen María Gracias a San José También Él pudo cumplir su misión Su propósito A su vez hoy Estamos también finalizando un año Es así que también debemos valorar Mirar hacia atrás Y descubrir la mano de Dios Que estuvo presente Que nos sostuvo Que nos bendijo Agradecer Y a su vez también presentarle Así como Jesús fue presentado en el templo Tenemos que presentar este nuevo año Que comienza Y ponerlo en sus manos Para que sea de mucha bendición Le pedimos a Dios que así sea Amén Y ahora vamos a profesar juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los hijos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha Del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Jesucristo Damos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Siendo Dios Hombre te hiciste Para poderte entregar En la cruz Sangriento altar Donde a los hombres Te diste Al morir Te diste Todo Ofreciéndote En la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos dabas De ese modo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Amén Te ofrecemos Padre El sacrificio De la reconciliación Y por la intercesión De la Virgen María Y de San José Te pedimos Que edifiques Nuestras familias Sobre el fundamento De tu gracia Y de tu paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias Gracias al misterio De la palabra Hecha carne La luz De tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con nuevo Resplandor Para que Conociendo a Dios Visiblemente Lleguemos Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Un himno A tu gloria Diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu Santo De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día santo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador Del mundo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Nos damos como hermanos Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor 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 yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Mucho he esperado tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Mucho he esperado tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Oremos dando gracias a Dios Padre bueno Alimentados con estos divinos sacramentos Concédenos imitar constantemente Los ejemplos de la Sagrada Familia Para que después de las pruebas de esta vida Podamos gozar siempre de su compañía en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos encomendamos a María nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías del pueblo Dichosa te llaman a ti